Gombalgo Animate presenta Vamos Mabel al baño de mujeres jajajajajajajajajajajajaja Ya estamos, al baño de mujeres Aalala, Diper y Mabel que hacen aqui Fuimos aqui, ver como esta dentro del baño de mujeres Cállate la puta boca, que vamos como van y orinan Van haber, les voy a llamar a su papa Papa de Diper Mabel Diper Mabel se fueron al baño de mujeres sin permiso No, llamo a nuestro papa. Dipper y Mabel están castigados por 40 años por ir al baño de mujeres sin permiso. Váyanse a su cuarto los dos.